Once you rewind In contacto con Oliver Ruiz Pueden ver nuestras secciones, música, invitados especiales, tema de interés, noticias, comunicados, eventos y muchas sorpresas más In contacto con Oliver Ruiz Pues ya estamos aquí de vuelta al programa con su servidor, yo con Charlie, vos te digo con Oliver Ruiz Y bueno, espero que les estén pasando bien todos los que nos están viendo, tenemos más programa Y bueno, pues ya para estar aquí a la moda y que viva el rock and roll dirían por allá Pero bueno, y pues bueno Charlie, cuéntanos cómo son tus inicios musicales Te ves bien, hijo mío Te ves bien Soy fan de Charlie, vos te digo La foto Sí, no, pues sí, es que hay que estar así Tienes que poner tatuón, mi hermano Los tatuajes ahí sí, se los debo No tengo tatuajes, nunca me tatué, fíjate Nunca me hice ni un tatuaje, afortunadamente A ver, espérate Me enredó aquí Sí, tener el cabello largo también tiene sus contras, no creo que es tan fácil Ahí estamos Así de guardias, yo en Solano Pero bueno, Charlie, cuéntanos Entonces empezaste a tener influencias musicales desde joven Sí, desde mucho Pero cómo fue que iniciaste ya, te fuiste adentrando al rock Por ahí sabemos que eres un rockero muy pusido, muy reconocido Que se ha escuchado con gente como tu apellido Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos Ahorita me estás mandando así como que hacer memoria de algunas cosas Mi primer encuentro así en directo con un grupo de rock Yo creo que fue como a los 13, 14 años Allá por los rumbos donde yo vivo Estaba un club de leones Y ahí se hacían tardeadas Se hacían tardeadas Sí Y como a esa edad, 13, 14 años Fui a mi primer concierto de rock mexicano Y ahí conocí a un grupo que se llamaba Náhuatl Que después ya me enteré de que Náhuatl El guitarrista Ricardo Ochoa Ricardo Ochoa Después fue parte también de los fundadores Como directores de Timbillich y cosas así Pero bueno, en aquel entonces yo vi a este grupo Náhuatl Llegué a ver ahí en ese lugar a Duk Dukes A Three Souls Antes de que fue el Tri, a Three Souls Los legendarios Esa generación de los 50 Que tocaban bien seguido por toda la zona norte En aquel entonces, en toda la ciudad de México Había lo que le llamaban Hoyos Funk O Hoyos Funky Y en ese lugar pues Ahí iban grupos de ese estilo Había muchas bandas como Tinta Blanca Como Ritual Este, Náhuatl Antes de Náhuatl, Peace and Love Había un personaje que se llamaba Pájaro Alberto Este, el Three Souls Duk Dukes Habían varias bandas Bastantes bandas en aquel entonces Y con todos muy buenos Lo que pasa es que yo cuando fui a mi primer concierto Realmente no me acuerdo a quien estaba viendo en ese momento Pero me gustó tanto que yo estaba así de cuenta Como, pues yo creo que a unos dos metros de distancia De las personas que yo estaba viendo, de los músicos Que yo estaba viendo tocar Y me dije, como que me dije a mí mismo ¿Mí mismo? Me, me, yo me, me, como que me vi en su lugar Me, me ubiqué en ese espacio de momento y circunstancia Y yo dije, algún día yo voy a tocar como estas personas Yo voy a andar así como estos bocandoleros O sea, te visualizaste Me proyecté, me proyecté Te mentalizaste, dices que yo voy a estar allá Sí, exactamente, me mentalicé así Me proyecté, me visualicé Es que uso mucho esa palabra porque está de moda, creo yo ¿Cuál visualizar? Mentalizar Ah, mentalizar O sea, para cualquier cosa tienes que mentalizar Ajá, pues en mí funcionó Es como la concentración Ok Entonces Yo de alguna manera me volví como en un alumno O un discípulo audiovisual Porque yo iba a las tocadas ahí, a las tardeadas Iba cada que había Y me paraba enfrente de los músicos Y yo así con mi boca casi abierta Los veía tocar Y los veía como tocaban Y yo por ejemplo vi a Había un músico de Three Souls Que se llamaba Ernesto de León Un gran guitarrista que tocaba blues Y yo lo veía Yo decía Yo quiero tocar como esa persona Quiero tocar como él Tocaba muy padre ese señor Entonces Me empecé a ver Empecé a aprender viendo O sea, viendo y escuchando Yo veía a los músicos O sea, que no eres músico Que hayas así tomado algún seminario Algún curso Bueno, es que eso viene más adelante Más adelante Casi en 13, 14 años Empecé con esta situación De ir a los conciertos Incluso había ocasiones que O sea, que prácticamente Empezaste como un fan Así de ir a los conciertos Ver que viva el rock and roll Claro que todo se va por partes En mi infancia En la casa se escucha mucha música O sea, tú viste Entonces, empiezo a ir a los conciertos Y empiezo a ver a los músicos En vivo Empiezo a aprender viendo Y escuchando como ejecutan y todo ¿Qué era lo que más te gustaba Cuando veías este tipo de personalidades Ahí en el escenario? ¿Qué era lo que más te gustaba? Ajá, o sea Que era lo que tú veías Que era lo que a ti te llamaba la atención de ellos Porque más adelante Vamos a tratar el tema de la fama Y esto tiene que ver con esto Ah, ok Pues fíjate que A mí me gustaba mucho Por ejemplo La actitud de La actitud de algunos músicos Por ejemplo A mí me gustaba mucho La actitud en escena De Armando Nava De Duk Duk Era casi como que Como que lo blanco Entre lo negro, ¿no? Así como que Esa persona proyectaba algo de luz Ajá Se veía muy diferente a los demás Y esa persona Armando Nava Es una persona que yo respeto mucho No sé dónde anda ahorita Yo espero que algún día Llega a ver esta entrevista Para que sepa que tiene admiradores Y que sí influyó En nuevas generaciones futuras ¿No? Este Bueno En sus generaciones futuras Quiero decir Entonces Había cosas que me impactaban Por ejemplo Él tenía Una forma de comportamiento En el escenario Que era muy 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 pulcro ¿No? Muy decente O sea Él no era de los que se ponían a chupar ahí O que se ponían A hacer A dar mal 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 ejemplo ¿No? Ajá Sino que Más bien Trataba de hacer todo lo contrario De hecho Ahorita que estoy recordando Pues como joven Como niño Como niño Pues no tenía yo Así mucha capacidad económica No trabajaba Sí Vendía algunas cosas Pero Que era comerciante Así como que De vez en cuando ¿No? Y me ganaba una lanita Pero no me alcanzaba Para pagar los 60 pesos Que en aquel entonces Se cobraba por entrar A un concierto de estos A una tardeada Y en algunas ocasiones Yo me esperaba En la puerta Del Club de Leones Para esperar a los músicos Ahí preparaba Y pues algunos músicos Les decía Oye te ayudo con tu guitarra Y algunos Ni me hacían caso Ni me fumaban No, no, no No me hacían tampoco Pero me ignoraban O sea Porque luego En cada caso Que es un poco Me tocó Sentir algunos rechazos Pero no Las tomé tan al pecho Pero sin embargo En dos ocasiones Armando Nava Yo le pregunté Este ¿Te puedo calar tu guitarra? Y se me quedaba viendo Y así como En actitud paternalista Me ponía La mano arriba De la espalda Y me decía Vamos Y me metía Y se les quedaba viendo A la gente Les decía Viene conmigo Y ya cuando estábamos A la mitad Del Club de Leones Me soltaba Y me decía Pórtate bien En contacto con Oliver Ruiz ¡Gracias!